En Palermo, un hombre había ido a bailar, 57 años él, había ido a bailar, conoció dos chicas muy bonitas, de lindo porte, y decidió seguir la noche en su departamento. Mirá, acá te estamos mostrando el tatuaje que tenía en la pierna derecha, una de ellas, ingresan a su departamento, acá las vemos a las chicas. Claro, el hombre estaba en el lugar, fue a su departamento, bueno, insisto, boliche de Palermo, toman algo, bailan, 57 años el hombre, 21... Un hombre que no sabía que iba a ser engañado. Un hombre que no sabía que iba a ser engañado, que nada lo hizo dudar, porque llevó a esta chica... Estaba el encargado del edificio, que es un dato no menor, Carlos. Claro que sí. Por lo general, nunca hay nadie. Claro, bueno, pero en este caso sí estaba. 21 y 23 años, las chicas. Acá vemos el operativo de la policía de la ciudad, que fueron hasta el Bajo Flores, la casa de una de ellas, dos viudas negras. Se le metieron en la casa, el hombre sacó unas cervezas, pum, cayó dormido. Se despertó varias horas después y ¿qué encontró? Todo revuelto en su casa y le faltaba absolutamente todo. Plata, celular, la notebook, bueno. Acá el operativo que estamos viendo, insisto, de la policía de la ciudad, por orden de la justicia, detuvieron a las dos viudas negras. ¿Cómo las reconocieron? Por los tatuajes, sobre todo. Ahora vamos a compartir una de las fotos. Recién veían, ¿no?, ustedes, que se subían al ascensor y se le veía bien, claro, en su muslo derecho, uno de los tatuajes. Bueno, en la foto que vamos a compartir, ¿ves? Ahí está, mirá. Sí. Mirá, ¿ves? ¿Ves la pierna derecha? Claro. Es el mismo tatuaje que se ve en el ascensor. Las detuvieron, pero también, ¿sabés qué pasó? Hay tres mujeres más identificadas, como que forman parte de una pyme del delito otra vez. Es una banda de viudas negras. Y sería la banda de las viudas negras. Se van rotando. Está muy bien lo que dice Clarita. Sí. Se van rotando. Sí. Entonces, bueno, hoy te toca a vos, mañana a mí, y terminan haciendo esto. Hoy hay otras tres viudas negras peligrosas que van a ir al acecho. Que están identificadas. Mirá, a ver, se puede... Mirá. Mirá, acá tengo, me pasa la policía, le agradezco a la gente de Policía de la Ciudad. Siempre. Nueve carteras de diferentes colores y materiales. Un par de zapatos. Una campera con un águila en la espalda. Cinco billeteras. Cinco cámaras digitales. 54... El clonajín. El clonazepán. Exactamente, lo conocés, claro. Lo acabo de ver. Claro, por eso digo. No, no, pero digamos que lo reconocemos de haber hecho coberturas de este tipo. Tablet robada del Estado. Claro, bueno. Carlos, robaban, todo les venía bien. Todo, hasta ropa. Todo les venía bien. Porque mirá, 54 teléfonos celulares, 4 pares de lentes, carísimos, de la marca que usa Guillermo. 38 pastillas de clonazepán. 38 pastillas de clonazepán. La pregunta que nos hacemos habitualmente es, ¿cómo es que hay en poder de gente como de esta calaña clonazepán? Porque se vende en el mercado negro. Tan fácil se... Bueno, tendría que haber algún tipo de control. Y sabés lo que pasa, que alguna vez lo suministran de más y la persona no la cuente, ¿viste? No viva para contarlo. Muy complicado. Nueve notebooks, como decía recién Angie, las notebooks también que son del Estado, 11 tablets, chip de teléfono, 6 gramos de marihuana, un proyectil calibre 9 milímetros, 3 pendrives y un par de memorias. Fue desmantelada la banda de las viudas negras, en este caso dos detenidas, tres más que están siendo investigadas, ¿sabés por qué? Porque las linkearon con su tarjeta virtual, con su cuenta virtual. O hacían transferencias. Exactamente. Se pasaban la plata entre ellas para tratar de perderla en el circuito financiero. Pero no, fueron investigadas, mirá, acá estaban entrando otra vez al departamento. ¿Ves? El hombre, contento con estas dos chicas, ¿sí? Dijo, voy a pasar la noche de mi vida y tal vez la pasó, ¿eh? No, ¿sabés qué? El hombre, nada justifica lo que hacen estas mujeres que son estafadoras. No, ya sé lo que vas a decir. Pero se tiene que dar cuenta que no puede llevar a gente desconocida a horas de conocerlos y meterlos en el domicilio. No le podés caer al hombre que pensaba, Carlos, que había generado una amistad con las dos chicas. Claro, que tenía buen levante. Una amistad no se genera en dos horas. Guille, por Dios. Y vos estás pensando con tu cabeza. Claro, yo te lo pongo la cabeza. Clara está haciendo lo que hacen muchos, que es echarle la culpa a la víctima. No, este pobre hombre dijo, voy a pasar. Bajo ningún punto de vista. Voy a pasar, voy a pasar. No, nos desconocemos a partir de hoy otra vez. Ayer nos habíamos amigado. Voy a pasar. Y hoy empieza el problema. Se genera este tipo de roces entre Estrione y Salguero. Este hombre dijo, voy a pasar la noche de mi vida, qué lindo, conocí a dos pibas, nunca me pasó, no sé qué. Claro, él tiene que desconfiar. Sí, claro que tenés que desconfiar. Yo lo que te dije, las mujeres son unas estafadoras. ¿Cómo lo sabía el hombre? Pero él puede meter en su casa a dos mujeres, no sé. Con la nuez, acá no está siendo nadie forzado, Clarita. Además hay un encargado en el edificio, hay una seguridad. Es la primera vez que vemos que hay seguridad en el edificio. No les importó. No, pero tampoco pudieron robar demasiado. Porque vos fijate que cuando por lo general el botín es más grande, es cuando no hay seguridad bajo, Carlos, no me equivoco. Claro, se llevan el electrodoméstico. Nos están viendo, agradezco a la gente que me está escribiendo, nos están viendo... ¿Cuánta gente? Todos los casos, miles y miles de mensajes. De verdad que sí, no, pero esto es gente obviamente que está vinculada al caso. Las chicas eran trabajadoras sexuales. Claro. Entonces el hombre lo que dijo es, por eso les termina confiando también. Claro. Bueno, esto para vos, esto para vos, vamos a casa, sí, dijo, bueno, la transacción ya está hecha. Le está respondiendo a Clara. Claro, me está respondiendo a mí. Eso es. Confió porque dijo, cerré un trato comercial. Ya está, hasta ahí, no que lo iban a dormir y que eran las viudas negras. Se despertó como ocho o nueve horas después, completamente drogado, con todo revuelto en la casa y bueno, todo lo que falta... Está justificando a la víctima y es cierto, la víctima siempre es la víctima. Claro, claro. Y es a quien uno tiene que apoyar, ¿no? Completamente. Bueno, cerró como esto, las dos viudas negras en esta causa detenidas, tres más investigadas por la justicia. Bueno, atención, porque ahora sí, Clara, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Ahora sí, oficialmente. Oficialmente. No es que era una colara virtual, pero entró en el tema y, Clarice, Estrione, terminó, ¿estás contenta con la explicación? No, sí, al final ya se tranquilizó todo, pero al principio, viste que me saltó enseguida. A la cúrgula hipo, que defiende su laburo. Entendés, pero después ya está, ya me calma, Estrione, todo bien. Hablemos del aumento de las jubilaciones, que se puede ver la semana que viene, dependiendo de lo que ocurra en el Senado, Clara. Dependiendo de lo que ocurra en el Senado. Viene complicado el tema en el Senado. Mira, lo que se logró en las últimas horas es que el gobierno diga sí a un punto más del proyecto. Por un lado, oficialismo y oposición siempre coincidieron que las jubilaciones y pensiones tenían que aumentar por inflación mensual. La inflación, el IPC que da el INDED, pero el resto de los puntos, que eran pagos adicionales, deuda a las cajas provinciales previsionales. Bueno, en eso no había acuerdo. Pero, ¿qué es lo que se agrega en el día de ayer? Que el gobierno estaría dispuesto a pagar un adicional, que es la diferencia que hubo entre la inflación de enero, que fue del 20,6, y la compensación que se dio, que resultó del 12,5. El gobierno estaría dispuesto a eso ahora. Los demás puntos, las deudas a las cajas provinciales, está complicado. El tema del adicional del 50% una vez al año, en el mes de marzo de cada año, de acuerdo a la variación del empleo registrado, no hay forma de arreglo. La cuestión es que el Senado, lo que pretende, por lo menos la oposición, es que la semana próxima este proyecto tenga dictamen favorable de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Para que llegue a debate al recinto el 15 de agosto. De todos modos, por más que esos tiempos ocurran, que hay que ver si se lleva adelante así como está pensado, ya es un hecho que este proyecto vuelve a diputados. Es decir, que no va a estar en lo próximo convertido en ley, porque ya está habiendo modificaciones, el Senado lo va a tratar, pero va a tener que volver a diputados. Bueno, Clarita, siendo las 10 y 49, abrimos el consultorio de Clara con preguntas, como te decimos siempre. Muchas de ellas muestras de lo que pregunta mucha gente, ¿no? Vamos a la primera, ¿podemos ir? Ahí está, mirá. Ahí está. Son preguntas que le sirven a muchísimas personas que nos están viendo en este momento. Una de las más recurrentes, si uno tiene jubilación y pensión, ¿cobra aumento en los dos beneficios, dice esta pregunta, o en uno solo por decreto? No, por decreto, por ley, por la vía que se establezca, siempre los aumentos se establecen para todas las escalas de jubilaciones y pensiones. Y si una persona tiene un beneficio, dos o tiene tres beneficios previsionales, prestaciones previsionales, el aumento es para todos esos beneficios. Lo que significa, si esta mujer, si esta persona, perdón, tiene jubilación y pensión, es una señora, creo que su nombre es Alicia, bueno, en este caso cobra 4,58% de aumento en la jubilación y 4,58% en la pensión con el cobro de agosto. Muy bien, tenemos otra consulta para Clara, a ver. Hola Clara, buenas tardes. Quería saber por qué motivo no me dieron el bono este mes. Bueno, a ver, este mes, esto data de las últimas horas, ¿por qué razón? Porque se debe exceder su beneficio previsional del haber mínimo, lo que debe tener en cuenta que en el mes de julio el haber mínimo estaba en 215.622 pesos y que en el mes de agosto va a estar en 225.454 pesos. A esto hay que sumarle el bono y si la persona se excede del haber mínimo mensual más el bono, no le corresponde ningún tipo de pago adicional y si cobra un poquito menos de esto, cobra el bono, pero de manera proporcional, no el bono completo de 70.000 pesos. Muy bien, gracias Clarita. Nos vemos en un ratito. Sigan escribiendo a arroba clara salguero punto ok. Que los voy chequeando, cada cinco minutos chequeo y tomamos con eso. Mañana el gran show de Clara. Yo lo digo show más que programa, porque es un show. Es un show. Porque la verdad que aparece, está la música de fondo, ¿no? Ahí está. Ponela, claro, claro. Sí, ahí está la música. Identificaste. Sí, en realidad, ¿sabes qué? Sí. Guille, le damos información a la gente, información previsional, información social, hablamos desde lo económico de alguna manera para defender el bolsillo y siempre ponemos el toque a color. Claro. Para que la información no sea tan dura durante una hora. Con amor. Hecho con amor. Exactamente. Y mañana tenemos algo lindísimo. A ver, a ver. ¿Lo cuento? A ver, adelante. Mañana nos visita, dicen que es mago, para mí es un ilusionista, un joven mago, un joven ilusionista que va a los centros de jubilados a hacer magia y ustedes vieran en esos videos las sonrisas, la alegría de las personas mayores.